Por favor. ¿Qué estás haciendo, Sara, hace tres horas con el teléfono? Sarita, me parece que estás un poco desconcentrado. Un poco desconcentrado. No, 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 el celular. ¿Qué estás haciendo? Sushi, pastas, empanadas con descuentos. No me gusta el sushi, empanadas. Empanadas con descuentos. Eso es lo que estábamos necesitando. Me gusta hacer la jugo para el equipo. Exacto. Estoy pidiendo la cena para los nenes, por pedido ya. Y además, me adelanté, mis queridas, para todos ustedes, les digo que les pedí la cena para todas. ¿Qué les parece? ¡Bravo! 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 Una genia, una genia. Además, ahora con el show de descuentos podés elegir, Sara lo sabe esto, por eso lo hace tu comida favorita y encima con descuentos. Es fácil, ponés tu dirección, elegís el restaurante que quieras y la comida que más te guste y tenés miles de opciones en comidas y muchísimo más. Más de 200 restaurantes con descuentos. Descubrí el show de descuentos en Pedidos Ya. Pedidos Ya. La mejor forma de pedir comida. Y él hace clink, clink, ting. Pedí una cosa, el otro día llamé y descubrí unos restaurantes peruanos espectaculares. Una promo buenísima han pedido ya y comí una comida riquísima que nunca había probado en mi vida, peruana, de chef, espectacular. Bueno, lo que yo le pedí para hoy son empanadas, están buenísimas, las voy a cambiar en un ratito nada más. Bueno, mientras comemos las empanadas, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa?